Diego Lossi, este es mi trabajo. Un trabajo como cualquier otro. ¿Sabes lo que Julia necesita? Florecer. Seguramente hay algo que puedas comprar. Estoy buscando algo que me ayude con mi hija. Algo. Mi marido murió en un terrible accidente automovilístico. Julia estaba con él. Se cerró. Se alejó de todos. Solo te estoy pidiendo que te acerques. Además, te voy a pagar. Soy Emanuel. Julia jamás se puede enterar de esto. No me falles. Nunca. Ana, la mamá de Julia. Un placer. ¿Ya le contaste a esta niña lo que se siente tener sexo con su mamá? ¿Sabes qué? Es increíble. Mi madre decía, ojalá te enamores. Cuando quería maldecir a alguien. Te acerqué a mi hija como un trabajo. Ha sido demasiado lejos. Esto se acabó. Emanuel Murillo queda detenido. Mi cuerpo fue hallado sin vida en tu casa. Yo seré incapaz de hacer eso. Yo solo soy una vía de escape. Un respiro. Porque al final del día, todos nos hemos vendido por algo.